¡Buenas amigos! ¡Bienvenidos! A pedido vamos a hacer la revisión de Xavi Alonso, este volante defensivo español del Real Madrid. Empezamos nomás con este volante defensivo, como decíamos, de 30 años, con 1,83m de estatura, 77kg de peso, diestro y una valoración general de 95. Destaca por su técnica, estado físico y entereza en las opciones generales. Puede ser utilizado como volante y como volante defensivo. Tiene características de pasador, pase largo preciso y dos toques. En su paleta de habilidades destaca por su equilibrio, resistencia, potencia de tiro, resistencia a las lesiones, actitud defensiva, regularidad, juego en equipo, precisión de pase corto, velocidad de pase corto, precisión de pase largo, velocidad de pase largo, control de el balón y capacidad de reacción. Xavi Alonso, que en la actualidad tengo entendido que tiene para 3 meses con una lesión. Creo que está con el dedo chico del pie quebrado. Ahí está Alonso, el número 14 de este Real Madrid, ex-Liverpool y bueno, conforma también la selección de España. Podemos observar que ocupa unas Nitro Charge de Adidas, Sprint Skin Synthetic, los materiales y el color Blue Beauty, Running White and Electricity. Las Nitro Charge de Adidas. Y como animaciones podemos observar, amigos, que tiene la predeterminada para el regate, la número 1. No así en el tiro libre que tiene la número 10 en este Pro Evolution Soccer 2013 más PSD 5.1. Las demás animaciones son las que vienen por defecto. Ahí está entonces, amigos, la revisión de este gran volante del fútbol actual. Xavi Alonso. Nosotros nos vemos en un próximo video. Que estén super. Chau chau.